¡Joder, macho! ¡Qué morro tienes! ¡Siempre te toca a ti! ¡Venga, dale! ¡Jata tocada blanca! ¡Moreo! 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 ¡Noelvis, tú no puedes jugar, eres muy pequeño. Anda, vete a jugar con Iris. Dale a la botella, a ver si me toca a mí de una vez. ¡Toma! ¡Venga, gírala ya! ¿Para qué? Si sola hay dos tías y una de ellas es mi hermana. Yo beso a la Yesich. Hombre, pero da igual, gírala porque a lo mejor te toca con Jaquino Conta. ¡Una leche! Yo no beso a estos ni de coña. ¡Venga, aplasta! ¡Dale un beso a la Yesich y cállate! ¡Pero! ¿Qué pasa aquí? ¿Pero qué estáis haciendo? Nada, en serio, no estamos haciendo nada. ¿Nada? ¿Y esto qué es? ¿Eh? ¿Pero no veis que es de cristal? Se puede romper y os podéis hacer daño. ¿A qué estabais jugando con esto? ¡Vamos a ver! ¡A nada, a nada, a nada! ¡Claro, a nada! ¡Ahí voy yo y me lo creo! ¡Ah, por cierto! ¡Jesse, que tu madre está al teléfono! ¡Migiel! ¡Oye, ¿y por qué no me has dicho antes? ¡Pues por qué no me ha acordado! ¡Eh, mi beso qué! ¿Qué beso? No, nada, nada. ¡Qué bien asunción! ¡Qué bien asunción! ¿Pero qué asunción? ¡Joder, es que me estaba haciendo pis! ¡No entiendo nada! ¡No me lo debemos olvidar! Las hermanas del convento más antiguo y más moderno están aquí para quitarte los males con productos naturales así Las hermanas del convento San Damián Han dejado los maitines por la mar De unos niños, calcetines, brusas con mil colorines Las hermanas del convento cuidan plantas, cuentan cuentos ¡Ah, ah, ah! Que la madre fundadora les bendiga cada hora ¡Amén! A ver qué te parece Pues que está muy bien ¿Y a qué vais a montar aquí? Pues una exposición de fotos ¿Ah, sí? ¿De quién? De un chaval muy prometedor que hace unas fotos magníficas ¿Le conozco? Yo creo que sí Bueno, ¿y quién es ese tío tan afortunado? Pues eres tú ¿Yo? ¿Yo? Sí No sé qué decirte Espera, espera, espera No todo es color de rosa, hijo A mí me gustaría que el dinero que sacásemos de la venta de las fotos fuese destinado a varias ONGs ¿Ah, solo eso? Pues no hay problema Nunca te olvidas que eres monja, ¿eh? Bueno, ¿algo más? Nada más ¿Puedo ya, entonces? ¿El qué? Abrazarte ¡Alberto! Madre, que he estado pensando que si no le importa yo debería irme cuanto antes al convento de Madrid Pero, ¿no te estás precipitando un poco? Bueno, ya sé que el mandato de la madre Pilar no acaba hasta dentro de unos meses pero yo debería irme haciendo al convento y a conocer un poco más a las hermanas, ¿no? Pero, ¿qué te hace pensar que eres la única candidata a la sucesión? Porque aquí nadie más se quiere presentar, madre Aquí, tú lo has dicho pero allí tendrán algo que decir Que yo sepa, nunca han mostrado interés en sustituir a la madre Pilar ¿Por qué no quieren sustituirla? Bien, pero su mandato se acaba, madre Bueno, Sagrario No hace falta que me expliques el reglamento Será mejor que esperes hasta que yo hable con la madre Pilar Bien, pero la última palabra la tiene usted Ya, ya lo sé Pero será mejor que le demos una oportunidad Como usted quiera, madre De todas maneras... ¡Madre! ¿Qué? Permiso No se va a creer lo que ha pasado Un milagro, madre Sí, ¿qué ha pasado? ¿Usted se acuerda de la mancha aquella de humedad que salió en el cuarto de baño? ¿Ha desaparecido? No, mejor Algo más grande, madre Tiene la forma de un Cristo crucificado Esto es una señal divina, ¿o no? Ojo, lo que es, es una factura divina ¿Y no vas a volver nunca? Sí, claro Si a mi madre solo le han dado dos semanas de permiso ¿Y dónde te vas? A la playa ¡Jo, qué morro! Y nosotros aquí a morirnos de asco Pero bueno, ¿cómo que a moriros de asco? Pues sí, porque aquí hace un calor que te cagas Y encima no hay playa ni nada Bueno, pero nosotras aquí tenemos algo muchísimo mejor A ver, ¿qué? ¡Teresita! ¡Adelante con el plan! ¡Aquí no hay playa! ¡Aquí no hay playa! Oye, Marcos ¿Y a ti qué te pasa? Nada, es por lo de la Jessy Pero no te preocupes, hombre Porque aunque os quedéis Nosotras os vamos a llevar a la piscina todos los días ¿Con unas monjas en la piscina? Claro, hombre, ¿por qué no? ¿Cómo os bañáis? ¿Con el hábito opuesto? Bueno, vean... Bueno, venga ¿Cómo ves? ¿Algunas sí? Sí, 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 comprendo Claro, sí Sí, sí, sí Si lo pone el reglamento ya está en su perfecto derecho Muchas gracias, madre De acuerdo Hablaré con ellas y mañana mismo la llamo Vale Adiós, madre Adelante Perdón, madre Ha terminado ya Quería fregar No, deja eso, deja eso Llama a las hermanas para una reunión urgente ¿Ocurre algo? Sí Sí que ocurre algo Pero eso no es posible, madre Que sí, Ángela Que sí, que sí es posible A mí se me termina el mandato Y no puedo volver a presentarme Está en la regla de la congregación Pero eso ya pasó hace cuatro años Y siguió siendo superiora Y ha ocurrido otras veces Sí, pero esta vez no quieren concederme el permiso especial No sé por qué Bueno, ¿y qué se supone que tenemos que hacer? Pues tenemos que presentar a la madre general Una candidata a mi sucesión Y someterla a su aprobación Vamos, resumiendo ¿Quién quiere ser madre superiora? No, no, madre Vamos, a mí que se me pasa por la cabeza No, no, no Vamos ¿Se da cuenta? No queremos Ninguna nos sentimos capacitadas Para ocupar su puesto Bueno, pues alguna tiene que ser Así que queda abierto el plazo Para presentar las candidaturas En mi despacho he puesto una urna Para todas las interesadas Buena suerte La madre Pilar tiene razón Hay que hacerlo por unanimidad Va, tío Si solo se va unos días Ya, pero seguro que se echa otro novio por ahí ¿Qué otro novio? Si no tiene ninguno ¿Yo qué? ¡Gili! Es que tú no eres novio ni nada, Marcos Ah, no, ¿y eso por qué? Porque los novios se han besos y esas cosas, macho Pero tú nada, a dos velas Pero antes he estado casi a punto Ya, pero eso no vale Hasta que no le des un beso No eres más compringado En la boca, si no, no vale Eso, un morreo en condiciones ¡Joder, vaya mierda! ¿Y por qué no le dices que sea tu novia? ¿Qué dices? ¿Seguro que me atiza una leche? Pues dale un beso sin avisar Entonces seguro que me atiza dos ¡Vaya ayuda! No te preocupes Que ya se nos ocurrirá algo Nosotros vamos a conseguir que sea tu novia Antes de que se vaya Confía en nosotros Teresita Sí ¿Tú me ves a mí? Sí, perfectamente No, digo de superiora ¿Tú crees que yo podría? Bueno, lo digo porque como nadie se ha presentado Pues a lo mejor yo podría Bueno, pues déjame, ven aquí Déjame que te mire A ver, estate quieta Vamos a ver Teresita, di algo Sinceramente Sí No No te veo No te veo Pero ¿y eso por qué? Pues porque si te veo a ti de superiora No me veo a mí ¿Cómo? ¿Pero cómo vas a ser tú? Oye, un momento Espera un momento Espera un momento Estaba pensando Sí, sí, pensando ¿Pero qué? Estaba pensando Espera ¿Tú pensando? O sea, ¿tú quieres presentarte como candidata? Pues sí Sí Además, si nadie quiere presentarse Yo tengo un montón de ideas para renovar este convento Vamos Oh, reverendísima madre superiora ¿Se puede? Adelante Usted no necesita permiso para entrar en mi humilde morada ¿Qué necesita de esta humilde sierva del señor? De usted nadie Quiero que se me aparezca la madre fundadora Redendísima madre Me parece que eso es imposible Es importantísimo Además, yo soy la madre superiora Y también tengo derecho a ver fantasmas Bueno, bueno, madre Bueno Voy a intentarlo Madre fundadora Madre fundadora Hola Hola, madre superiora ¿Ya tenía ganas de conocerla? Ay, yo también Qué guapa es usted Qué aurea Bueno, no es cosa tan fácil Una mascarilla va, otra viene Unas veces de pepino, otras de huevo Bueno, su reverencia para que me quiere ver Ay, tú teme, tú teme Mire, madre Tengo que resolver un problema muy importante Bueno, cuénteme sus cuitas ¿Ves qué? Sus problemas Ay, qué inteligente Mire, en mi próximo mandato la voy a resucitar Verá, madre Voy a montar unas olimpiadas Dentro del convento Muy bien Men sana, incorpore sana Amén Ay, qué bonito rezar en latín ¿A que sí? Vaya Verá, madre Tengo un problema con Sofía Es que no quiere participar Sí Pero es que quiere hacer salto de altura Y para eso está Pilar Yo a Sofía la veo más dotada Pues mire Para la marcha Pues sí, lo veo muy acertado ¿Qué tal Cleofé en 100 metros lisos? Ay, me ha leído el pensamiento Bueno Y para lanzamiento Tengo a Soledad Para lanzamiento ¿De qué? De martillo Ah ¿Y aquella? ¡Uy! ¡Uy! ¡Cleofé! 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 ¿Y por qué no? ¿Por qué no puedo? Yo estoy muy liada, hijo ¿Y quién lo va a hacer mejor que tú? ¿Tú me ves a mí de superiora? Claro La exposición va bien, ¿no? Bien Hasta he conseguido que me saquen una reseña en el Crónica ¿Ah, sí? Pero eso es fantástico Yo creo que va a ser un éxito ¿Has elegido las fotos? Sí, bueno, más o menos ¿Sabes qué pasa? Que no creo que vayan a caber todas ¿Quieres algo más? Gracias Tú y yo no Hola, Consuelo Hola ¿No comes? No puedo Llego tarde a la facultad Tengo una reunión con la comisión Por lo de Mateo y todo eso Ah, pues si quieres yo te llevo Hola, Alberto Hola No te había visto Tengo una moto ahí Si quieres me pilla de camino ¿No te pillo de camino? Bueno, pues me desvié un poco No me importa Por mí vale La moto se llega mucho antes Venga Tú no puedes ir, Consuelo ¿Por qué no? Porque no tienes casco Además, está completamente prohibido Y tú puedes dar una torta Tengo dos cascos Ya sabes que soy muy previsor Ya lo veo Ya eres muy previsor Piensas en todo Vamos Al palo, ah Oye, Consuelo ¿De verdad que no quieres Que te acompañe a lo de la comisión? Pues no Prefiero sola, de verdad Adiós Anímate a presentarte para la superiora Si quieres te hago unas fotos Para la campaña electoral Ah, pero bueno ¿Qué pasa aquí? ¿Pero de quién ha puesto aquí este trasto? Este Alberto Se lo estamos cuidando Pues ya os estáis bajando ¿No veis que os podéis caer? Y puede ocurrir una desgracia Venga Dentro Que os están esperando Hola Hola Que sea la última vez Que dejes aquí este trasto Lo siento hermana Pero es que no quiero que me la roben Muy bonito Pues esto no es un parking Ya lo sabe ¿Y usted a dónde va? A ver A la facultad Yo la llevo ¿En este trasto? Sí, si tengo casco para ella Ay, Dios mío Y encima con casco Pues no tengo muchísima prisa Ay, por Dios, Consuelo Qué vergüenza Una monja Encima de este trasto Por las calles No se preocupe Que la voy a dejar ahí sana y salva Ah, claro Como le ocurra algo a esta criatura Te pego una paliza A mí me encantaría darme un garreo en ese trasto Por Dios, madre ¿Qué cosas dice? ¿No veis que se puede romper la crisma? Yo, si ya no tengo crisma Como no me rompa el aura ¿Con quién habla? Pues con la madre fundadora ¿Con quién va a ser? Ah, con la... Claro, que despiste Madre fundadora Cada día está usted más guapa Pues anda, que tú Qué bueno Qué pelotas Venga, vamos Vamos Mucho cuidado, ¿eh? Sí No corras No Por Dios, Consuelo Sí Mucho cuidado Anda Hija, cierra la puerta Ay, Dios Qué buena pareja, ¿verdad? Por Dios, madre No diga disparates Desde luego en esta casa Hace falta un poco de sentido común No voy a tener más remedio Que meterme a superior Como si no estuvieras deseando Desde hace años ¿Quién? Yo Yo estoy muy bien así Claro que sí Nadie quiere presentarse ¿Ah, qué? Además, no vendría mal Un poco de disciplina Las hermanas del convento No se traban ningún cuento ¡Más alto! ¡Nos oigo! ¡Como decís y el marcado No te libran Ni rezan Elvin, marca el compás Dani, saca pecho ¡Alto! Madre superiora En doy de fecha Digo, en fecha de hoy A las 20 horas y 10 minutos Hemos procedido a cerrar El establecimiento comercial Bien ¿Han hecho caja? Sí, madre superiora A las 20 horas y 11 minutos Hemos hecho caja Madre superiora ¿Ha cuadrado el balance? No, no, madre superiora ¿Cómo? Nos faltaba una peseta Madre superiora ¿Cómo? Nos faltaba una peseta Madre superiora ¿Cómo es posible? Se lo hemos perdonado A un cliente ¿Y quién era ese cliente? ¿Era un mendigo? ¿Era un necesitado? ¿Era un vagabundo? ¿O era un donante habitual De esta congregación? ¿No? ¿Qué? ¿No tenía cambio, madre superiora? ¿Cómo se les ocurre Decirme que no tenía cambio? No volverá a ocurrir, madre superiora No volverá a ocurrir Claro que no volverá a ocurrir ¡Ja, ja, ja! ¡20 fracciones! ¡Ya! ¿Flexiones? Menudo tostón Menos mal que me fui de este mundo Hace casi 200 años No hace falta que me acompañes más Casi ya está Me sobra tiempo Bueno, pues si quieres Te doy otra vuelta por ahí No, es mejor que vaya a clase ¿Estás nerviosa por lo del comité? Pues sí, bastante La verdad es que no dejo de pensar en ello Estoy obsesionada Necesitas olvidarte un poco del tema y pasártelo bien Ya, eso es muy fácil decirlo Mira, tengo una idea ¿Por qué no te vienes conmigo esta tarde? ¿A dónde? Porque voy a estar montando la exposición Colocando las fotos y eso ¿Por qué no me echas una mano? Yo no tengo ni idea de fotos ¿Y qué? Si solo hay que colocarlas, nada más Y anímate Te prometo que lo vamos a pasar muy bien Además, así podrás elegir Donde quieres que ponga tu foto ¿Mi foto? ¿Vas a poner una foto mía? Bueno, si me das tu permiso, sí No sé, me da un poco de corte Hola Hola ¿Te acuerdas de Alberto? Como para no acordarme Hola ¿Nos vamos juntos? ¿Sabes dónde está la sala de exposiciones? Yo no te he dicho que vaya a ir Bueno, ya, pero aún así No sé, por si te apetece, ¿no? Sí, sé dónde está Hasta luego Consuelo El casco Bueno, si necesitas en el comité Hasta luego Adiós Pues no sé yo por qué no iba a ser yo superiora Después de todo llevo aquí muchos años ¿Y quién nos da de comer, eh? Vosotras ¿Pero quién se ocupa de vosotras, eh? Yo O sea que está claro Y no es que yo quiera, eh Porque yo a la madre Pilar la respeto mucho Oye, pero si nadie quiere presentarse Pues algo habrá que hacer, ¿no? Pues eso ¿Qué señora? ¿Dispuesta a que la curemos o asimilar? Pues no se preocupe Porque está usted en buenas manos Bueno Y en buenos pies ¿Y usted qué? ¿Dispuesto a sanar su vida, verdad? Ánimo Ánimo Que no sabe usted dónde se ha metido No, hermana, no Más fuerza en la presión Más fuerza Así ¿Ve? Ve usted Pero no se deje intimidar con los ritos No se deje intimidar Quien algo quiere, algo le cuesta Siga, siga usted, siga ¿Y qué tenemos aquí, hermana Clofé? ¿Qué tenemos? Tenemos que las lumbares Le duelen mucho Las lumbares ¡Ah! ¡Las lumbares! Esa es mi afección favorita Para eso lo mejor es la acupuntura Verá usted ¡Hermana Asunción! ¡Aquí estoy! ¡Oh! ¡Aquí estoy! ¡Pum! ¿Dónde hay que clavarlas, maestro? Te aseguro que no va a haber ningún problema Una comisión solo se reúne cuando hay base para pensar que la denuncia es cierta Pero no te olvides de que es su palabra contra la mía Bueno, basta con conseguir la declaración de Rafa Puente Le utilizó a él para que tú fueras a su casa Mira quién va por ahí, Rafa Vamos Rafa Hola, ¿qué pasa? Tío, oye, vamos buscándote toda la semana Es que he estado muy ocupado Voy de claro frente a la comisión Ah, sí Menudo asarmado, ¿no? ¿Cómo? Oye, necesitamos tu colaboración ¿Para qué? Lo sabes de sobra Para demostrar que lo de Mateo fue una encerrona Yo pensé que tú también ibas a ir a su casa Oye, mira, yo no quiero meterme en líos Oye, Rafa, tienes que ayudarme Escúchame, mira, a mí no tienen por qué creerme Pero si somos dos, ¿me entiendes? Ya, pero el problema está en que yo tampoco sé si creerte a ti Pero bueno, tú eres gilipollas, ¿no? Claro, claro Mira, Mateo es un tío majo Es un profesor cojonudo y... Y tú, perdona que te diga Siempre ha sido un poco rarita Yo no sé qué es lo que he pasado Y no sé qué quiero meterme en un lío por una cosa así ¿Por qué no lo dejas? ¿Qué te pasa, Rafa? ¿Que tienes miedo o qué? Mira, cada uno tiene sus problemas Si tú no sabes qué hacer cuando un tío te tira los tejos Es cosa tuya No me jodas, Rafa Sabes perfectamente que no es por eso Mateo es un buitre Oye, mira, Mateo es uno de los mejores profesores Que he tenido en toda mi vida Y si fuera tía Yo habría aprovechado la oportunidad Tú restas Ey, ¿qué pasa aquí? Nada, no pasa nada Estaba esperando en el departamento ¿Tienes? Sí Seré joven Vale, a ver Ángela Cleofé Asunción Sofía ¿Esto qué es? Uy, por Dios Teresita tenía que ser Bueno Pues solo falta soledad Adelante Con permiso, madre ¿Qué quieres? Aún estoy a tiempo de presentarme a superiora Sí, hija, sí Aún estás a tiempo Hemos leído su declaración, señorita Peña Pero hay cosas que no nos cuadran Por ejemplo ¿Por qué ha esperado tanto para denunciarlo? Bueno, porque no es algo fácil para mí Ni para nadie, supongo ¿Y qué se lo puso más fácil? ¿Tal vez el hecho de que no le concedieran la matrícula? No, eso no tiene nada que ver Entonces, ¿por qué no denunció hasta que el profesor Mateu se lo comunicó? Pues porque me resistía a creer que algo así me hubiera pasado a mí O sea, que no lo tenía claro Sí, sí, lo tenía claro ¿Y si le hubieran puesto la matrícula, habría denunciado el caso? Supongo que sí Supone Ese es el problema Usted solamente habla de suposiciones, no de hechos concretos ¿El día que estuvo en su casa sucedió algo? ¿Hubo algún contacto físico? No Me fui antes de que eso pudiera ocurrir Ya Usted es monja, ¿verdad? No, todavía no Soy postulante ¿Y no cree que a lo mejor, debido a su condición, tiene un punto de vista más conservador? No sé a qué se refiere Digamos que es más fácil escandalizarla A lo mejor exageró su reacción ¿Le hizo el profesor Mateu alguna proposición directamente? No Pero estaba claro lo que quería Si estaba claro lo que quería, ¿por qué fue a su casa? Yo fui a su casa a revisar el índice de mi trabajo Se suponía que allí iba a haber otro estudiante ¿Se refiere a Rafael Puente? Sí Pero después me enteré de que él no sabía nada del asunto Ni de la reunión Pues no es eso lo que él dice Aquí tengo una declaración jurada del alumno Rafael Puente Y asegura que sí estaba convocado a la reunión Pero que sufrió una indisposición física y no pudo ir Bien, hermanas En vista de que todas os habéis presentado como candidatas a mi sucesión ¿Cómo que todas? Pero si nadie quería Sí, sí Eso dijisteis No, no, madre mía A mí me da igual Solo que como no había nadie Yo, si alguna de vosotras está convencida de que queréis ser superiora, no tengo inconveniente en retirarme Un momento, un momento, a ver que yo me aclare ¿Pero queréis ser candidata así o no? Sí, 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 sí queremos Nosotras lo único que queremos es que no venga una de fuera ¿Verdad? Usted decide, madre Pilar No, no, ya sabéis que a mí nunca me ha gustado imponeros mi voluntad Así que lo mejor es hacer una votación ¿Os parece bien? Sí, nos parece muy bien ¿No? Bueno Vale, por favor Lo pensáis muy bien y metéis vuestros votos en la urna, ¿eh? Supongo que no hace falta decir que no vale votarse a una misma Vaya por Dios Pues me ha fastidiado Hemos estado revisando el trabajo de la señorita Peña Y la verdad, nos ha parecido excelente Sí La verdad, es un buen trabajo Entonces, ¿por qué no le concedió la matrícula? He de reconocer que a veces soy demasiado exigente con mis alumnos Sobre todo con los que creo que tienen potencial Y la señorita Peña, sin duda, tiene mucho potencial Aquí no estamos juzgando sus métodos Pero no creo que sea muy motivador privar a un alumno de una matrícula Y más si tiene problemas económicos Estoy de acuerdo Por eso cuando la señorita Peña vino a protestar Revisé el trabajo Rectifiqué Y le di la matrícula Pero eso fue después de que ella le denunciara Yo no me enteré que me había denunciado hasta después de darle la matrícula Ya sé que no puedo demostrarlo, pero es así ¿No sería un intento desesperado para que le retirara la denuncia? No A veces cometo errores, como todos La señorita Peña ya vino a reclamar por su nota en el parcial y le subí de notable a sobresaliente Lo que le dio la oportunidad de optar a matrícula Entonces no pareció encontrar motivos para denunciarme A mí no me importa reconocer mis errores ¿Por qué no la convocó en la universidad? Usted tiene despacho propio Yo solo podía un viernes por la tarde Y no vi por qué no hacerlo en un ambiente más relajado A ella y a su compañero Rafa Puente no les pareció mal Ya, pero así se habría evitado cualquier malentendido No es la primera vez que invito alumnos a mi casa Vivo cerca del campus y nunca había habido malentendidos Siempre he creído bueno establecer un clima de confianza con mis mejores alumnos ¿Sabía que la señorita Peña quiere ser religiosa? No, me enteré después de la denuncia Pero eso no hubiera cambiado mi forma de actuar ¿Y no es cierto que hace un año tuvo una denuncia de similares características? Nuria Aguirre La señorita Aguirre estaba en quinta convocatoria en mi asignatura Suspendió y pensó que podía aprobar por otros métodos Cuando supo que no tenía nada que hacer me denunció Igual que la señorita Peña Pero eso es mentira Lo siento señorita Peña, pero su turno de palabra ya ha terminado Bien, creo que eso es todo Vamos a tratar de sacar alguna conclusión Y mañana les comunicaremos nuestra decisión Venga que van a llegar de seguida ¡Ya lo tengo! ¡No capullo, necesitamos cerillas! ¡Pero qué más de las cerillas que mechero! ¿Tú quieres dar un morro a las chichas o no? ¡Pues claro! ¡Puja cerillas, tonto! Es que... Deja donde estaba ¡Ya las tengo! ¡Venga, retiradas! ¡Eh, eh, 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 ¿qué hacéis? ¿Otra vez cotilleando a ver qué hay para cenar? Sí, sí Sí, pues venga, fuera, que no me gusta que enredéis en mi cocina ¿Olvo? ¿Y las cerillas? No Así, mucho mejor Yo creo que la otra quedaba mejor ¿Has venido? Sí Tenías razón, necesitaba olvidarme un poco de todo ¿Qué tal el comité? Mal Hasta mañana nos abre la decisión que van a tomar Pero prefiero no hablar de eso Bueno ¿Entonces tú crees que quedaba mejor la otra foto? Mmm, definitivamente sí Pues no sé qué decirte, la verdad No lo veo muy claro Bueno A veces el primer impulso es el más acertado Sí, aunque no lo veamos claro Sobre todo cuando no lo vemos claro Ya ¿Entonces tú crees que yo debo seguir mi primer impulso? Yo creo que sí Bueno ¿Todavía te quedan muchas fotos por colocar? Sí ¿Eh? Pues venga Ah, fotos Sí, sí, sí Mira, bastantes Yo te ayudo Venga Toma, toma Pásarla ya, vamos Cuidado, ¿eh? Cuidado Despacio 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 Venga Vamos, Blanca Despacio Sete Venga Pero tú sí Te toca darle un beso Te lo doy a ti No, a mí otra vez no Me lo has dado antes No vale besar siempre a la misma persona ¡Tú callar, Ana! No, Iris lleva razón Así que tienes que besar a Jessy No Joder, qué morro Venga, vamos a jugar otra vez Venga, dale Dato Va Una, una, ¿eh? Esa para Cuidado, a ver Venga, ya Venga, ya Mira que eres dificultoso Eso, tío Venga Vamos, vamos Está a punto Se me ha pagado a mí, ¿eh? ¿Qué conste? Sí Es verdad, se la ha pagado a Marcos No, se la ha pagado a Daniel No seáis tramposos Daniel, te toca darle un beso a Jessy ¿A Jessy? Yo soy tu hermana Pero da igual que sea mi hermana No, no da lo mismo O se lo das o no se juega más Yo estoy seguro Marco Marco Tío Yo creo que está coladito por ti Bueno Espera, tío, ¿qué te pasa? Dejadme en paz Sois unos capullos ¿Pero qué hemos hecho? Ahora los dos sois novios de la IES ¿Pero qué dices? Si yo paso Yo también paso Pues bien, que le habéis dado el beso Sí que le ha pillado un tío, ¿eh? Ya te digo Oye, eso de dar besos a ti ¿Qué te parece? Mola ¿Y a ti? Mola también Hola Bueno Pues esto ya está Ha quedado muy bonito Sí Y todo gracias a ti Bueno No es para tanto, no he hecho nada ¿Qué no? Cambiármelas todas de sitio ¿Te parece poco? Además me has dado una idea Para el título de la exposición ¿Ah, sí? ¿Cuál? Bueno, es que Me da un poco de vergüenza Porque suena un poco a A marca de colonia Pero Primeros impulsos Muy bonito Bueno Mejor me voy Se me hace un poco tarde Consuelo Espera Yo es que Quería decirte algo ¿Tú dirás? Bueno Es que es un poco complicado Verás Yo es que creo Que tengo algo Que decirte Y Pues dilo ¿Qué? Oye, ¿tú no crees que sería mejor Que pusiéramos otra foto tuya En la exposición? No, no Creo que con una hay bastante Toma andas Bueno ¿Algo más? No No, nada más ¿No te vienes conmigo? No, no que vas Tengo que probar los focos Bueno Pues entonces hasta mañana Hasta mañana Adiós Seré gilipollas A mí déjame de rollos Que ya estoy harto Que no Que este juego no falle Ya verás Que te he dicho que no Vale, a ver ¿En qué consiste? ¿Cómo haces el juego del puño? Pues cuando dos personas Repiten la misma palabra Tienen que llevar el puño cerrado Hasta que le hable a alguien Y no puedes hablar ni nada Y eso a mí ¿Para qué me sirve? Si con un mudo ya no sobra Tienes que dar un beso A la primera persona Que te hable Repites una palabra Vas corriendo A donde la Jessy Y ya está Tu roya para siempre, tío Oye, ¿dónde está la Jessy? En la cocina Desayunando con las otras A ver, ¿qué palabra hay que repetir? Capullo Vale A tres Una, dos y tres Capullo ¿Y qué tal? Bueno Rafa no quiere saber nada del asunto Ah, ¿tú crees que con tu testimonio Será suficiente? Eso espero Yo creo que sí Ya verás que sí Todo va bien, ya verás Estás de tranquila ¿Y lo demás qué tal? Muy bien Ayer estuve con Alberto ¿Ah, sí? Sí, le estuve ayudando a colocar Las fotos de la exposición Qué curioso Yo le dije que si quería que le ayudase Me dijo que no Que no hacía falta Bueno, cambiaría de opinión Sí Cambio de opinión ¿Y qué tal ha quedado? Pues muy bien Ya lo verás hoy Los lleváis muy bien, ¿verdad? Sí, somos amigos Sí, amigos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que no te parece bien? Tú siempre me estás diciendo Que tengo que tener vida social No, sí, claro Pero a mí me parece que vosotros dos No te... No sé No quiero hablar Pero no Lo que me tengas que decir Dímelo ahora Es que no quiero hablar Porque me preocupo demasiado Y... ¿Por qué? Por vosotros dos Pues no entiendo por qué Pues yo creo que sí entiendes por qué Estás imaginando cosas Es posible Pero no quiero que sufráis Ni tú ni él Jaquín, ¿dónde vais tan deprisa? ¿Me has hablado? Pues sí ¿Qué pasa? ¿Que estás tan cariñoso? Nada ¿El puño? Oye, Jessy ¿Por qué no dices algo a Marcos? ¿Qué quieres que le diga? No sé Dile algo y punto Pues que me lo diga Él no te digo Pues dile a él que te diga algo Venga, Marcos Desayuna que vamos a llegar tarde ¿Pero para qué me hablas? Te va a dar un beso a tu padre ¿Sabes qué? Te digo, tía Que pasa de ser tu novio ¿Eres novios? Pues no, que yo sepa Te lo dije Coladito por ti ¡Clofé! ¡Pero qué barbaridad, Teresita! ¿Y esto? ¿A qué viene? Es que he decidido hacer campaña Oye, ¿has leído ya mi programa electoral? Tú sí que sabes montártelo bien, ¿eh? Es que tengo experiencia Me presenté como delegada de curso ¿Y ganaste? Sí, gané Lo mismo que va a pasar ahora Ya ¿Y cómo lo hiciste? Ay, le prometí a los niños Que les daría una vuelta En el burro de mi padre ¿Tu padre tenía un burro? No, Clofé, no te enteras Mi padre era el burro Era tan burro que podía con cinco niños a la vez Ya, ya Oye, ¿y tú a quién vas a votar? Espera Piensa que yo quiero ampliar el negocio A ver esos cursales Tengo tanto interés Clofé, por favor Por favor El voto es secreto ¡Secreto! Ya, ya Pero ¿por qué no me das una pistilla, Teresita? Bueno, una Una Sí Una Es monja Ay, muchas gracias, Teresita Has despejado todas mis dudas Bueno, me voy a dar un paseo por el convento Para ver si capto algún voto ¡Tres, tres, tres! Espera, 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 espera Es que he pensado que sería un cortazo para ti Que no tuvieras ni un solo voto Es verdad Pero peor para ti Que no puedes prometer dar vueltas en el burro de tu padre Ya Por eso he pensado que yo podía votarte a ti Y tú me puedes votar a mí ¡Que los besos son trampas! Ya, ¿no quieres? Sí ¡Ay, ay, ay! ¡Hacemos un pato de sangre! No, Teresita, no Con la mano basta Venga Oye, tú a mí Yo a ti Sí, sí, sí Tú a mí Sí, sí ¿Eh? Sí Sí Sí, sí Pues compra, compra Sí Pues si bajan colocamos el dinero en los bonos Exactamente, bonos Los datos de facturación Pídalos a Wall Street, hombre Pídalos a Wall Street Vale, igual, si, pues tengo Sí Ah No Hazle una oferta que no pueda rechazar, ¿eh? Sí Y dile que no es nada personal Que son negocios Eso es A ver Sofía Sí, sí No, 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 no han llegado, madre Pero deben estar a punto, deben estar a punto Ay, 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 Sofía No me demores más ese tema Que tengo el currículum de una monja con máster en Jarba, Sofía Y no me gustaría tenerte que sustituir ¿Entiendes? ¿Entiendes? Sí, ahora, 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 ahora mismo voy a reclamarlo, sí, madre Ahora mismo yo lo reclamo y los cojo Teresita No mides con esa cara Que los negocios son así, ¿eh? Y quien quiera un amigo Que se compre un perro ¡Sofía, Sofía, no! La comisión extraordinaria reunida de pleno Ha decidido por unanimidad Ratificar a la alumna Vanessa Peña Muñoz La concesión de la matrícula de honor en la asignatura de Galénica Asimismo, en cuanto a las acusaciones por presunto acoso del profesor Fernando Mateu Maguregui A la antes mencionada alumna La comisión ha decidido Desestimarlas por falta de pruebas aportadas por cada uno de los implicados Y por los excelentes antecedentes del profesor Mateu El expediente informativo queda cerrado Y la comisión extraordinaria reunida a tal efecto Desconvocada Venga, venga, todos para afuera ¿Faltaba alguien? Seguro que sí, siempre falta alguno ¡Ay! Este es el momento más feliz del día Sí Es emocionante verles marchar para convertirse en hombres de provecho Pero si solo se van a la piscina Pues por eso lo digo, así nunca se verán con el agua al cuello ¡Ay! Lo que es emocionante Es lo a gusto que se queda una sabiendo que tiene unas horas de paz Hermana Asunción Dígame ¿Ha decidido ya a quién va a votar? Pues no No lo he pensado todavía ¿Y no ha pensado usted en votarme a mí? ¿A usted? Pues no Pues yo sí he pensado en votarle a usted ¿A mí? ¡Ay! Pues no sabe cuánto se lo agradezco Claro que si usted me votara a mí ¿Y yo por qué tengo que votarla a usted? Pues por lo mismo por lo que yo le votaría a usted ¡Ay! Pero bueno, Jaquín ¿Se ha venido ya? Sí, claro, venga Venga, corre Ay, que hermana ¿Le hace o no le hace? Me hace Venga, Consuelo, no te pongas así Ya verás cómo todo se arregla Además, todavía nos queda la vía judicial Podemos contratar un abogado y... Que no, que se acabó Que no quiero saber nada más del tema Vas a rendirte ahora Tenemos que acabar con él Mira su palabra contra la mía No tengo nada que hacer y ya está Joder, si el mierda de Rafa Puente hubiera confesado Oye, oye, igual todavía podemos conseguirlo No, mientras su matrícula de honor ¿Dependa de ello o no? ¿Y si confiesa sin darse cuenta de que está confesando? ¿Y cómo? ¿En sueños? Todos sabéis de mucho que me fastidia tomar apuntes, ¿no? Y es lo que tiene que ver con Rafa De momento nada Venga, va, Consuelo Hay que grabar una lección magistral Venga, Gustavo ¿Tú qué te crees? Que estamos haciendo misión imposible Además, eso es ilegal No podemos ir grabando por ahí a la gente Ay, la declaración que le firmó a Mateo es legal, ¿no? No Me traerás una olla express Guísame, guísame tú Hola Hola ¿Qué hay hoy para comer? Sopa de tomate Y filetes empanados para los niños Y para nosotras Potaje de bacalao ¡Qué rico! Qué buena mano tienes para la cocina, ¿eh? No seas hipócrita, Teresita Que tú odias el potaje ¿Odiarlo? ¿Yo? ¿Qué va? ¡Sí me encanta! Dime la verdad ¿Qué es lo que quieres? Nada No Que tenía un ratito libre en la tienda Y he venido a ver si necesitabas ayuda Tú lo que quieres es mi voto Sí Pues eso está muy mal, Teresita Ay, pero la política ha sido siempre así Además, si gano las elecciones Prometo que mandaría a Cleofea que te eche una mano Y me comprarás un lavaplatos Hecho Cuenta con mi voto, Teresita Le falta sal ¿Que le falta sal? Pero madre, ¿no sabe usted lo que dice? Apunta, hermana Asunción Pelar patatas para Sofía Sí, madre, en realidad Sofía, pelar patatas A ver, hermana Cleofea Ya le he dicho Que no tiene que poner tanta especia rara Especia rara No volverá a ocurrir, madre Está bien, eso espero A ver, Teresita, hija mía ¿Qué has hecho? A ver ¡Fantásticas! ¿Qué le ha puesto a estas lentejas? Membrillo Membrillo Hermana Asunción ¿Hay alguien para lavar platos? No 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 Madre Soledad Pues apúnteselos a Teresita ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué pasa? ¿Qué queréis? Hablar contigo ¿Qué estudias? Bioquímica Claro Porque en Galénica ya tienes asegurada la matrícula de honor, ¿verdad? Pues sí, ¿qué pasa? ¿Sabes lo que te puede pasar si descubren que has mentido en una declaración jurada? Te echarían de la universidad ¿Por qué lo has hecho? ¿Y por qué lo has hecho tú? ¿Por qué tenías que denunciarle? ¿Sabes que con Mateo no te puedes atar con líos? Yo no he hecho nada, fue él quien intentó aprovecharse de mí Igual que ahora se ha aprovechado de ti Mira, a mí me dijo que había sido todo un montaje tuyo Que estabas mosqueada porque no te había puesto la matrícula ¿Y tú le creíste? ¿Qué más da eso? Rafa, tú eres un buen estudiante, no le necesitas para nada No necesitas a Mateo para sacar una matrícula Tú tampoco, Consuelo, y fíjate lo que te ha pasado por no tragar Prefiero suspender antes que vivir bajo sus amenazas Yo me voy Mira tía, siento mucho lo que te ha pasado Pero a mí Mateo me parece un tío legal Y no se merece que lo echen de la facultad por una movida así, ¿sabes? Te obligó a mentir y firmar esa declaración ¿Verdad? ¡Pues claro que me obligó! ¿Y qué querías que hiciera? Va a dirigir mi tesina, no tenía otra opción Joder, no intentes echarme la culpa ahora a mí Haber tragado como hacemos todos Y ahora dejadme en paz que tengo que estudiar ¿Qué, Rafita? Gracias Lo siento ¡Joder, Gustavo, eres un cerdo! Gustavo, tío, no puedes hacer esto No, 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 no ¿Qué? ¿Habéis votado ya todas? Sí, sí, madre, sí Vamos a ver quién es vuestra candidatura Ay, qué nerviosas Ay, creo que me voy a hacer pis Bien, un voto para... Teresita Un voto para... Asunción Un voto para... Soledad Un voto para... Cleofe Otro voto para... Ángela Voto para... Sofía Y el último voto para... Madre consolación de los afligidos Qué casualidad Cada una tiene un voto Pero esto no puede ser ¿Tú me ibas a votar a mí? ¿Y la hermana Asunción también? No, perdona, bonita Pero la hermana Asunción me iba a votar a mí ¿Y usted me iba a votar a mí? No, no, perdone Ella me iba a votar a mí O sea, que tú no me has votado a mí Sí Teresita 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 Te vota a mí Por Dios, hermanas Basta ya Basta ya Callarse Esto es un asunto muy serio Está en juego el futuro de nuestro convento Qué barbaridad Creí que podíamos hacer esto de una forma democrática Pero esto ha visto que no Que tendré que ser yo la que tome la decisión Y siento decirlo, ¿eh? Pero de momento no veo ninguna capacitada para el puesto Perdón, eh, madre Pero yo retiro mi candidatura porque he obrado mal Y no soy capaz de... Ni merezco nada Vamos, que no quiero ser madre superior Yo también me retiro Pues yo también me retiro Y yo también Después de todo, siempre me tomáis por el pito del sereno Bueno, parece que hay un poquito de cordura ¿Vosotras? Yo he votado a Sofía, madre Creo que es la mejor Pues yo te he votado a ti Muchas gracias, Sofía Pero yo prefiero que seas tú No, 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 de eso nada Yo con las plantas ya tengo más que suficiente, de verdad Madre, yo me retiro Sofía, entonces yo también me retiro Bueno, pues estupendo Está bajo como al principio Pero madre Ya le dije que no podía votarse a sí misma Yo sería buena superiora Tengo una visión de altura Pues madre Pero yo también me retiro Pase Perdone, profesor Yahweh ¿Qué hacen aquí? Queremos aportar una nueva prueba Lo siento, pero el caso está cerrado Ya, pero es que tenemos... Mire, señorita Estoy seguro de que usted no tenía mala intención Pero creo que ya ha hecho bastante daño Ya... Podría haber causado un perjuicio muy importante a uno de nuestros mejores profesores Pero es que esta prueba es muy importante Podría cambiar sus conclusiones ¿Y entonces por qué no la han traído antes? Acabamos de conseguirla Y echa por tierra el testimonio del profesor Mateo Lo siento De verdad que lo siento Pero... El comité ya está desconvocado Y no puedo hacer nada Lo siento Te obligó a mentir y firmar esa declaración ¿Verdad? ¡Claro que me obligó! ¿Y qué crees que hiciera? Madre, que mi tesina no tenía otra opción Joder Me interesa echarme la culpa ahora a mí Haber tragado como hacemos todos ¿Quién es ese? Rafael Puente Ajá ¿Será posible? Padre Ignacio, tiene un minutito Es que me gustaría confesarme Sí, claro ¿Para qué vendrá la gente a misa con un abrelatas? Pues para abrir las latas supongo ¿Me puede confesar ahora, por favor? Sí, claro ¿Qué has hecho? Pues resulta... Padre Ignacio Padre Ignacio ¿Qué haces aquí? Creo que lo mismo que tú ¡Anda! Me abrelatas ¡Ay, gracias! Es que no lo encontraba por ninguna parte Oye Ponte la cola ¿Y para qué quieres tú un abrelatas? Pues para abrir latas ¿Para qué lo voy a querer? Padre Ignacio Ahí va ¿Qué hacéis aquí? Ey A la cola ¿Pero qué es lo que habéis hecho? Trampas ¿Y os han pillado? Claro Sí Si no, ¿por qué íbamos a estar aquí? Padre Ignacio Padre Ignacio Me parece que voy a tener que poner un dispensador de números como en el súper Para que vayáis cogiendo turno ¿Pero qué hacen todas aquí? A la cola Bueno ¿Quién da la vez? Me parece que no va a hacer falta Bastará con una confesión colectiva ¿Va a venir alguien más? ¿Yo? Sí, Ángela Sí Tú Madre Ya le he dicho que yo Mira, Ángela Escúchame Yo creo que tú eres la más capacitada para este puesto Y aunque a veces hayamos discutido por tus célebres impulsos Yo pienso como tú también que el convento hay que abrirlo al mundo exterior Y si tú eres la superior de este convento Estoy segura de que nunca se quedará estancado Madre, pero yo estoy muy comprometida con mi trabajo Pero muchos ríos Ángela, Ángela Hay prioridades Y ahora lo que más importa es el convento Ya Madre, usted sabe Yo no estoy muy convencida de que a mí me vayan a ver con buenos ojos en Sevilla ¿Por qué? Pues porque está la hermana Sagrario allí Ah, es verdad que estuviste con ella en misiones, ¿no? Hace ya muchos años, sí Pero no nos llevábamos nada bien Porque tiene un carácter de trato muy difícil Y yo no le puedo engañar, madre Me hizo la vida imposible Madre, ¿podemos pasar? Sí, sí, adelante ¿Qué queréis? Verá, madre Hemos estado recapacitando Y hemos... Y nos hemos decidido Ya sabemos quién queremos que sea la candidata superior Pues lo siento, demasiado tarde Ya he tomado yo la decisión Madre, pero yo quiero que sea la que hayan elegido todas Pues te hemos elegido a ti, Ángela Y por unanimidad total Hasta la madre con su relación está de acuerdo Ángela, tienes que hacerlo por nosotras Bueno, ahora ya no tienes excusas para no aceptar Por vosotras lo que sea, hermanas Te acuerdo, Alfredo Dísela Lupe, ella también lo sabe Besos Besos ¡Adelante! Sí, que no, acuerdo Madre superiora, madre superiora Madre superiora Sí, sí, sí Dime No me llames madre superiora, llámame Ángela Bueno, pues perdón, madre superiora Digo, Ángela Que hay unos señores que vienen de una casa de subastas Y se quieren llevar el cuadro de San Sebastián Y dicen que tú les has dado permiso Sí, es que no te he contado, te cuento Tú sabes que tenemos mucho arte en este convento Sí, tenemos a Murillo Tenemos a Velázquez Por cada cuadro que vendamos Podemos mantener en cualquier parte del mundo donde se nos necesite un hospital durante un año Pero que vamos a medir los cuadros Vamos a medir los cuadros Y yo he pensado una cosa Asunción, ¿a ti no te gustaría ir de misionera? No, 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 yo A Costa Rica, para empezar Yo de misionera, no Sí, tú tienes un potencial de amor en el corazón incalculable Tienes que ir como enfermera Pero yo, yo no soy enfermera Tú eres enfermera del alma, Asunción Sí Ay, sí, sí Quiero ser enfermera del alma Yo sabía, Dios mío, que lo ibas a entender Ay, qué bonito detalle Presentarte como voluntaria para ir a las misiones Sí, señor ¿Cómo te vamos a echar de menos? Bueno, y rodeada de chiritos en Costa Rica Y aquí tenemos todo preparado En tu maleta Ay, la madre fundadora Ay, no te preocupes También le hemos metido la maleta Ay, qué bien Hemos pensado en todo Adiós, Ángela Adiós, manos abiertas Abiertas, hija Adiós ¡Vamos! ¿Qué pasa? Ay, gracias Muchas gracias No me las des, hombre Se lo he hecho por mí Lo que sea con tal de dejar de padecer a ese capullo Lo que daría por verle la cara cuando escuche la grabación Bueno, va, esto hay que celebrarlo, ¿no? Venga Venga Yo no creo que tengamos que celebrarlo hoy ¿Te has arrepentido? No, pero no creo que tengamos que ponernos contentos Porque Chile Mateo es un buen profesor Joder, eh, qué duro ser monja, ¿no? Ni siquiera una alegría Mira, vosotros haced lo que queráis Yo me voy a la exposición de Alberto Venga, va, consola una copa Un ratito Bueno, un ratito Pero luego me voy, ¿eh? Ay, déjame, chica Vamos a tomar Ya ves, Ángela Estaba convencido que te iban a elegir No sé No te creas que me hace tanta gracia, ¿eh? No, porque para hacerlo tengo que dejar mi trabajo en la ONG Y eso es lo que me... ¿Sabes? Para mí es fundamental Bueno, pero eso ya veremos ya Cuando empieces a mandar a todas ahí A tu antojo Tú sabes que a mí no me gusta mandar Sé mandar Pero no me gusta Confío más en la conciencia de los demás Y además, ¿para qué voy a mandar Si no me va a hacer nadie ni caso? ¿No? Bueno, ya veremos ¿Eh? Como para llevarte la contraria Tú eres el primero que me llevas la contraria ¿A qué te refieres? A Consuelo No, no, perdona No dejamos nada claro Vaya, yo por lo menos, ¿no? No, tú no respetas su vocación ¿Pero qué pasa? ¿Que no puedo competir con Dios o qué? Eso es una blasfemia, hijo Lo siento No pasa nada Pero ya que me lo preguntas Te lo digo sinceramente No, no puedes Pero si estás del lado de Dios, hijo Será lo que Dios quiera Ángela Mira Si algo he aprendido desde que te conozco Es a no venirme abajo cuando sufren dificultades A luchar por lo que quiero Yo quiero luchar por Consuelo Dime ¿Qué hay de malo en que lo intente? Hijo, yo creo que ella piensa que soy solamente buenos amigos Y lo somos, Ángela De momento es lo único que somos Por desgracia Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues no sé lo que pueda Yo no quiero que sufra así Pero es que no lo entiendes Sufro muchísimo más cuando no estoy a su lado ¿Y no te importa hacerla sufrir a ella? ¿Pero por qué va a sufrir? Si me quiere ¿Y por qué sabes que te quiere? ¿Quién te lo ha dicho? Nadie, pero No sé, eso se nota, ¿no? Yo creo que ella está llamada por un amor más alto, hijo ¿Así por qué? Porque no ha elegido así Bueno, ¿y no puede cambiar? ¿Para qué va a cambiar? Pues no sé Pues porque es una mujer Y porque cualquiera puede cambiar Ángela ¿No cambiaste tú? Sí Ala, venga Despídete de tus amigos y vámonos Que perdemos el autobús, ¿eh? Ay, está loca de alegría Porque se va contigo Pues anda que yo Me siento tan culpable Por no verla hacerse mayor Que como me descuide Dentro de nada empieza con los novios ¿Qué dices? Sí, ¿qué dices? Marcos En el cuarto no ha querido bajar Ahora vengo, mamá, ¿vale? Cuéntate prisa, Jessy ¿Quién es Marcos? Su novia ¿Su novia? ¿Qué pasa, tío? Que no vas a venir a despedirme Adiós, tía Que lo pases bien Pero si lo que quieres Es darme un beso ¿Por qué no me lo pides? ¿Pero qué te piensas? ¿Que soy un pringado? Además, tiene muchos novios Yo no tengo ningún novio Pues me alegro Pues yo no Porque me gustaría tener uno ¿Quién? ¿Jaquín o Daniel? Tú Oye, oye ¿Qué? Que no me vaya poniendo Los cuernos por ahí, ¿eh? Serás tonto Has sacado guapo, guapo Tío, eres un fiera ¿Eres tú ahí con la poli Dándome palos? Qué guay Qué auténtica, ¿eh? Oye, he comprado la foto Me la firmarás, ¿no? Pues claro Gracias por venir Claro Y sobre todo a ti, Alfredo Muchas gracias Ángela me dijo que la sala Nos la había cedido Un amigo tuyo ¿A qué adivino Lo que te dijo, eh? Un amigo Bueno, ya verás tú Bueno, ronca Vámonos, que nos toca movida ¿Ya? ¿Ya habéis ocupado otra casa? Hombre ¿Y las que quedan? Que se ofrece con cara de felicidad Sí Venga Venga Ay, madre, madre, madre Perdón Ay, que la he puesto perdida Ay, no sé Ah, cómo le hemos puesto el mono ¿Qué mono? Esa es su ropa de trabajo, ¿no? Ah Pues eso, el mono Sí Tú debes ser Carlos Con... con K ¿Qué? Carlos con K Líder del movimiento Ocupa Confusa Encantada Yo soy Pilar con P Líder del convento Confuso Ah, o sea, que esto es como un encuentro en la cumbre En las alturas Sí Bueno, Kari con K Nos vamos, que llegamos tarde Sí, sí, sí Bueno, un día a estos la llamo Que tenemos que organizar una movida Los líderes tenemos que apoyarnos ¿Esto es? Claro Sí A ver, adiós Qué exótico Bueno, que venga a cuenta ¿Qué tal con la Jessy? ¿Y a vosotros eso qué os importa? ¿Le diste morreo por fin? No, me lo dio ella Y está que no caga por mí O sea, que ahora sí que seis novios, ¿eh? Pero se lo diste con lengua o sin lengua ¿Y eso qué más da? Pues no, da igual Hasta que no se lo des con lengua No podéis ser noviosos Qué asco Tú flipas, chaval ¿Cómo que no vale? Mmm No, 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 no Ya, ya No, verdad que estáis... Esto está siendo un éxito, hijo Sí Estáis casi todas vendidas Esta es preciosa Sí, estoy muy orgullosa de ella ¿Y esta quién la ha comprado? Yo Te tengo que explicar algo entonces Tú no eres el que compra las fotos Eres el que las vende Ya, pero es que no quiero que nadie se quede con esta foto Por cierto, ¿no va a venir? No lo sé. Está tan liada con lo de la comisión. Si yo quería haber estado con ella. No puedes estar en todas las partes a la vez. No, pero no te creas que a veces me gustaría. Creo que se dio cuenta. ¿De qué? Pues de que no quiero ser su amigo solamente. Alberto, Alberto, enhorabuena. Tienes mucho talento. Gracias. Seguro que llegará lejos, ¿eh? Muchas gracias, madre. Pero eso no es algo que me preocupe. Por eso, por eso llegarás lejos. Ángela, tenemos que irnos, ¿eh? Porque ya están empezando a armar follón. ¿Qué, los niños? No, las hermanas. Adiós, Alberto. Gracias por venir, madre. Enhorabuena. Adiós. Adiós. Qué disfruta, ¿eh? ¿La hermana Ángela? ¿La conoces? Claro que la conozco. Si estuvimos juntas en misiones, madre. La madre Pilar me ha hablado muy bien de ella. Y yo también he tenido ocasión de estar con ella un par de veces. Y la encuentro muy entregada. A primera vista parece encantadora, desde luego. Pero, ¿a qué te refieres? Bueno, digamos que no es de trato fácil. En misiones no siempre se guiaba por las consignas de la congregación madre. Bueno, lo importante es seguir las consignas de nuestro señor. Sí, sí, pero es que tiene tendencias un poco rebeldes. Ella fue la que metió a los niños al convento. Ay, pues me parece muy bien. ¿Qué harían esas criaturas por ahí? Sí, pero a lo que yo me refiero es que no pidió permiso a nadie. Porque ella hace y deshace como le viene en gana, madre. Encima, es que nunca está en el convento. Se pasa el día en una ONG. Ah, pues me parece muy bien. ¿Qué quieres que te diga? Sí, sí, claro que está muy bien. Siempre y cuando no tengas el peso del convento a tus espaldas, digo yo. Ah, ya, sí, claro, sí. Eso es verdad. Por eso le digo que yo no la veo capacitada. Pero usted no toma la decisión, hermana. Perdone, madre, tienes razón. No debería meterme, pero es que... Yo solo quiero lo mejor para la congregación. Lo sé, lo sé. Bueno, y ahora es mejor que me dejes sola, por favor. Me gustaría meditarlo. Como usted quiera, madre. ¿Sabe lo del hijo? ¿Un hijo? ¿Qué hijo? Tuvo un hijo. ¿Ah, sí? Sí. Yo sabía. Lo abandonó al nacer, justo antes de ingresar en las Damianas. Y ahora ha vuelto a aparecer en su vida, madre. ¡Vamos a verlo! Oye, oye, no corréis y no pongáis la tele, que vamos a cenar enseguida. Este me ha gustado más. Qué bueno. Oye, ¿está sonando el teléfono o me pitan los oídos? ¿Es el teléfono? Ah, ¿vamos? Ya, queda el teléfono. Ah, pues entonces me están pitando los oídos, ¿eh? Porque sigo oyéndolo. Madre Pilar, al teléfono. Madre Pilar, al teléfono. Sí, ¿quién es? No sé, de Sevilla han dicho. Dios mío. Lo cojo de mi despacho. ¿Sí? Sí, sí, hola, madre. Ya, sí, es que hemos estado fuera en una exposición. Ya se ha decidido. ¿Y por quién? Bueno, pues nada. Gracias por haber venido. Adiós, profesor. Adiós, gracias. Adiós. Adiós. Hola. Hola. ¿Llego tarde? Pues sí, un poco. Pero no importa. Lo siento, es que al final se ha liado la cosa. Oye, ¿y qué tal el juicio? Pues mal. Fatal, de hecho. ¿Entonces? Bueno, suspender a Mateo. Genial, me alegro muchísimo por ti. Sí, supongo que al final la verdad siempre sale a la luz. Pues que salga a la luz. Oye. Bueno. ¿Y la matrícula qué, al final? ¿Me la van a dar? Bueno, bueno, bueno. Entonces esto hay que celebrarlo, ¿no? Claro. Mira lo que tengo aquí. Mira, ¿tienes más trucos en la manga? Ay, parece que tarda mucho en salir. ¿Cuánto tiempo lleva hablando? No se oye nada adentro. Eso es una mala señal. Pero a lo mejor no está hablando de lo de la sucesión. Eso es. A lo mejor simplemente le ha llamado para hablar. Porque ellas muchísimas veces hablan por hablar, ¿no? No, sí, la verdad es que no. Ay, ¿se le ha vuelto a dar un amago de infarto? Ay, no seas cenizo, Teresita, mujer. Ay, por favor, vamos a llamar. Sí, mejor, porque me ha puesto nervioso por el amago. Era la madre general. Al parecer ha considerado que la candidatura de la hermana Ángela no reúne los requisitos indispensables. Pero, ¿cómo es posible? Así que, aplicando los mecanismos que previene el reglamento, la madre general ha designado como mi sucesora a la hermana Sagrario. No, madre. La hermana Sagrario no puede ser. Un momento, un momento. Dentro de unas semanas vendrá aquí para conocernos y para preparar el terreno para cuando llegue el momento. No, madre, tenemos que hacer algo. Pero si lo que nos hagan con tus hermanas, tenemos todas un voto de obediencia. Y debemos acatar las órdenes que vienen de arriba. Así que nada más. Podéis retiraros. ¿Y por qué te hiciste fotógrafo? No sé. Supongo que para esconderme del mundo detrás de una cámara. ¿Lo has conseguido? En parte, sí. Es todo tan diferente cuando miro a través de un objetivo. No sé, es como... Como si viera las cosas claras. Esas mismas cosas a las que luego no me atrevo a enfrentarme. ¿Y a qué no te atreves a enfrentarte? ¿A tus miedos? Y a mis deseos también, seguramente. ¿Y tú? ¿Yo qué? Pues eso. ¿Por qué te quieres hacer monja? Lo que a ti te pasa cuando miras a través del objetivo. A mí me pasa cuando miro a través de Dios. Lo veo todo mucho más claro. Claro. ¿Y también te escondes detrás de la fe, como yo del objetivo? Bueno, supongo que sí. Todos nos escondemos de algo. Por eso siempre llevas los brazos cruzados, para protegerte, ¿no? Yo nunca cruzo los da. Bueno, a veces. Siempre lo haces cuando estás conmigo. No creo que siempre. No, pero sí. Suéltalos y relájate. No sé si voy a poder. Venga. ¿Qué es? Es tan difícil. No todos queremos hacerte daño. Consuelo. ¿Qué? Morreo, morreo, morreo. Hola, madre superiora. ¿Ya tenía ganas de conocerlo? Ay, yo también. Qué guapa es usted. Qué aurea. Hermana Asunción. Hermana Asunción. Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Dónde hay que clavarlas, maestro? Teresita, tenía que ser. ¿Entiendes? Ahora, 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 la misma. ¡Maldita ya! La mano, sí, madre. Fantásticas. ¿Qué le ha puesto a estas lentejas? Me brillo. Ay, la madre fundadora. Ay, no te preocupes. También le hemos metido la maleta. Ay, qué bien. Ay, qué bien. Por supuesto. Gracias por ver el video.